¡Hey menores! Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Madurizo Alfaro Usuriaga, más conocido en las redes sociales como Hablame Menor. Yo siempre fui un recochero de aquí a Pekín, y yo tenía un celular todo malo, pero mis ganas de salir adelante eran brutales. Al principio muy duro porque nadie cree en ti. Nos tocó irnos de la casa de mi suegra, les juro que fue tenaz, porque llegué a un punto de que no tenía para pagar el arriendo. Yo trabajaba y alternaba las redes sociales, haciéndome videitos. Yo qué no he hecho en esta vida, yo he hecho de todo. Yo era entrenador personalizado, hacía, no me da pena decirlo, hacía show de stripper. Con eso le daba el pancito diario a mi familia. Después ya las redes sociales las tomé en serio, y me metí de lleno, me salí de trabajar. Aunque era algo complicado, ¿no? Porque era como soltarlo seguro y irse por un camino como incierto. Yo nunca supe que fue tener un Nintendo, y yo siempre soñé con eso. Yo nunca supe que fue tener una cicla. Y yo quería darle ese bienestar a mi hijo. En algunos momentos, no les voy a mentir, yo quise como rendirme. Porque yo mantenía con otros influenciadores y teníamos reproducciones, nos reconocían en la calle, fue tú aquí, fue tú acá. Pero esta, no había nada. Y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No, yo voy a dejarme a trabajar en forma, porque esto no me está dando. Pero gracias a Dios, es aquí. Y yo sé que varias personas que están viendo este video, se acuerdan que yo mantenía mi motico, y mis amigos me recochan. Porque es que quedaba como Don King Kong, el de Mario Kart. Porque yo antes entrenaba y estaba grandísimo, y esa motico es chiquitica. Es más, voy a mostrárselas por aquí, aquí. Porque yo todavía la tengo aquí en la casa, que les voy a mostrar. Veanla, mirenla, aquí está, la motico hermosa. La que me sacó de tantos apuros, y que me metió en muchos apuros, ¿no? Que si aceleraba mucho, si apacaba. Pero igual, la amo, la amo. Esa motico, la amo, la tengo aquí en el garaje, y jamás la voy a vender. Yo llevo con Lucecita aproximadamente como 14, 15 años. Ella me conoció andando a pie. Yo arrimaba a hacer visitas en cicla. Y me da mucha risa, porque muchas de las amigas de ella le tiraban indirectas como que qué hacía conmigo. Hasta miembros de la familia de ella. No soy el hombre perfecto, pero hasta ahora hemos sabido conservar el hogar. Lucecita es la mejor mamá, que yo le pude encontrar a mis hijos. Vean, yo vengo desde el barrio El Vallado, desde el distrito de Agua Blanca, El Vallado, La Unión. Y les quiero decir, de corazón, menores, sí se puede. Ya, mucho bla, 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 mucho ven, 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 y yo sé que ustedes vinieron para ver esto. Así que voy a enseñarles el nuevo bebé de Lucecita. Bueno, menores, hoy llegó el día más esperado del mundo mundial. Gracias, mi tía mía, que me hizo papá. Menores, hoy voy a ir por el... Convertible. Ya voy a ir por él. Esto hay que me montar en él y se lo traigo a Lucecita. Profes, ya vamos por el BM, menores. De verdad que estoy demasiado emocionado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya viste. Y la hacía adentro. Papi, ¿por qué no regalan este carro? Este carro dañandado, ¿y por qué no me lo regalan? Yo lo coloco a trabajar en la aplicación Pedí Menor. Gracias, mi tía mía. Yo te lo llevo a la cama. Nada de corriente, papi. Ojo con eso. Diesel, ¿no? Diesel. ¿Y qué? ¡Bla, bla, bla! Ay, no, vas a grabar eso. No le podemos echar gasolina al carro porque no sabe. A ver, le regala el carro. Cuando desbloquea, eso lo es hundirlo y sale. Ya, pero... ¡Ah! 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 ¡Ah!